Sabemos que nos quedan cuatro partidos importantes para nosotros para poder meternos entre los cuatro que es lo más importante a fin de año, así que estamos igual mentalizados y nos entramos en que todavía podemos. Sí, pero todos los partidos como tío son diferentes, así que vamos a ir preparados y mentalizados en que tenemos que traer los tres puntos. Esperemos que sea lo mejor como tío siempre, nosotros tenemos las ocasiones, por ahí no falta concretarlas, y como tú bien dices estamos un poco mejor, pero así con la misma contundencia que tenemos en todos los partidos. Todo partido es distinto, ellos tienen un equipo ligero, por más que son jóvenes, tienen muy poco de experiencia, pero creo que están con las ganas de también sacar tres puntos en casa que no lo vienen logrando ya varias fechas. Jugadores muy rápidos, es un equipo que le da mucho vértigo en los partidos, tienen a Joel que sí es un jugador de experiencia, que marca diferencia dentro de ese equipo, juegan por bandas, tienen un buen comando técnico, llegamos a ver cómo afrontar los partidos. Va a ser muy difícil, pero creo que tenemos equipo como para ir y buscar los tres puntos. De acuerdo, todo depende de nosotros nada más, pues nosotros solamente estamos pensando ahorita en el triunfo, porque no nos quedaría de otro, estamos esperando muchos partidos y tampoco es bueno. Es bueno, es bueno el triunfo, porque extrañamos ganar, extrañamos ganar y la verdad es difícil estar simpatando cada partido.